hola hola chicos aquí estamos un día más en un nuevo vídeo para el canal y bueno nada esto no va a ser un vídeo muy muy larguito sólo deciros que vais a tener el outriders outriders desde el día one en el game pass desde el 1 de abril vamos a poder disfrutar de este juego en el servicio de xbox o de microsoft de momento va a ser sólo para los jugadores de xbox desconozco o por lo menos no han dicho nada de que vaya a implementarse en el game pass de pc esto es una jugada maestra una jugada maestra microsoft ahora ha soltado una pasta para que pase esto que no veas nada os dejaré por aquí esto está siendo un vídeo así un poco full random que estoy haciendo con el móvil hace días que no subo ningún vídeo bloco al canal y me apetecía hacerlo yo he de decir que a mí la demo me gustó pero pero no vi ninguna no vi ninguna excusa supongo que más gente lo habrá pasado no vi ninguna excusa para para soltar los 60 70 euros que de inicio que vale el juego pero no significa que no me gustará saber si me entiendo hubiera esperado que hubiera estado a 30 40 euritos y que hubiera evolucionado con actualizaciones un juego que es un juego que tiene que actualizar o sea que tienen que ir mejorando y tal entonces pues eso nada menudo a barro me estoy viendo aquí en el vídeo bueno una vez dicho esto quería recordaros que se me olvidó decir al principio del vídeo quería recordaros que ya tenéis habilitada la opción para poder ser miembros de mi canal de youtube y tenéis varias ventajas como los emojis ahora hemos creado un grupo privado de disco y bueno pues si queréis apoyarme en el famoso ahorro que lo digo en todos los directos y todo de lo de las series x que por cierto ya estamos cerca de una cerca no estamos ya por el 50% del ahorro de para la consola que bueno que hasta agosto septiembre que la nueva remesa pues todavía queda tiempo para ahorrar pero vamos muy contento por las donaciones por 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 todo la gente está a tope yo ya sólo pensar con el unboxing que se viene disfrazado de pila y guau guau es que la vamos a liar la vamos a liar ese día así bueno chicos nada esto era el vídeo que quería haceros hoy put riders desde el día uno que se ponga a la venta lo tendremos en el servicio de la impa chicos una pasada y todavía hay gente que se queja he estado mirando en twitter que hay gente que que le molaba el juego sabes y bueno que le molaba o ponía cosas guay del juego y ahora que se entera que lo ponen en el game pass están tirando peste y echando espuma y por ahí va a decir por la boca pero como no se les ve pues echando espuma y por los dos de alguna forma echando espuma y bueno bueno chicos esto era el vídeo de hoy ya os digo os dejaré por ahí la noticia oficial de la página web de xbox wire creo que es no os dejaré por ahí la noticia la noticia o un mini vídeo he grabado todo el rato en bucle para que lo veáis y nada si no es que meto este vídeo dentro de la noticia sabes y vosotros vais viendo la noticia así que bueno nada chicos solamente era esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis nos vemos en los directos y nada me lo paso muy bien últimamente en los directos y aunque todavía tengo las pinitas ahí del watch 2 legión porque tenía muchas ganas de grabar el multijugador y al final fue un desastre porque no iban bien los servidores no iban más en fin ubisoft con lo guapísimo que hiciste el multijugador cooperativo el watt 22 bueno chicos nada aquí se despide un servidor y unibus y ya sabéis nos vemos en los próximos vídeos y nos vemos en las próximas pilas y no me montoya así que nada chicos venga espero que os haya gustado la noticia aunque bueno la pusiera ayer la compartir twitter twitter estando humo todavía de hoy así que nada nos vemos los próximos vídeos chicos adiós adiós